Agua, agua, serpentina, pica, pica, vamos a bailar los carnavales, gracias a la promotora y eventos, J y A, y así presenta a la única Adela Maya. Yo voy caminando cerrados y montañas, cruzando los ríos, cruzando los mares, sin ningún retorno a mi tierra es linda, sin ningún retorno a mi tierra es linda. Ay vida mía, ay Dios mío tú sabes cuál será el final de mi destino. Yo voy caminando cerrados y montañas, cruzando los ríos, cruzando los mares, sin ningún retorno a mi tierra es linda, sin ningún retorno a mi tierra es linda. Amaya, quistupaya, amagua, quistupaya, corazoncito. ¡Lindos carnavales! ¡Al estilo de mi pueblo! ¡Con Adela Maya! ¡Baila, baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, así, así! ¡Qué triste es la vida de una provinciana! ¡Qué triste es la vida de una provinciana! Pasándola y viva, lejos de su tierra, pasándola y viva, lejos de su tierra. ¡Sin llorar Adela! ¡Aquí estamos tus amigos! ¡Siempre contigo! Si tuvieras madre, si tuvieras padre, si tuvieras madre, si tuvieras madre, ellos preguntarán dónde está mi hija, ellos preguntarán dónde está mi hija. ¡Yo no tengo a nadie! ¡Solito estoy en este mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¿Tú qué dices? ¡Sabina Carrasco! ¡No! ¡Pero que baile, que baile! ¡Pero sin llorar! ¡Y las manos arriba! ¡¿Dónde está la soltera? ¡¿Dónde está la soltera?! ¡Palomita Blanca! ¡Llévate esta carta! ¡Palomita Blanca! ¡Llévate esta carta! ¡Entrégala ya! ¡A mis amigos! ¡Para que se sienta! ¡Cuántos y alegres! ¡Palomita Blanca! ¡Llévate esta carta! ¡Palomita Blanca! ¡Llévate esta carta! ¡Entrégala ya! ¡A mis amigos! ¡Para que se sienta! ¡Cuántos y alegres! ¿Y dónde está mi gente más carnavalera? ¡Vamos! ¡Richard Henry Romero! ¡No llores! ¡Bala duro! ¡Bala duro!